El patito feo, basado en la historia de Hans Christian Andersen, reescrito por Madge Dobby, ilustrado por Cindy Douglas. La señora Pato estaba sentada sobre sus huevos. ¡Los huevos están tan hermosos! Grasnó ella. ¡Estoy ansiosa porque empiecen a salir de su cascarón! De repente, escuchó un sonido decrujido. ¡Los huevos se estaban rompiendo! Cinco patitos crespos amarillos salieron rodando de sus cascarones. ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Pío, pío, pío! La señora Pato irradiaba de felicidad. ¿Pero qué es esto? Grasnó ella. Todavía queda un huevo por abrirse. ¡Y ha empezado a romperse el cascarón! El enorme huevo se partió. Salió rodando el patito más grande que la señora Pato había visto jamás. ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Pío, pío, pío! El patito era todo gris, con patas enormes y un cuello largo, largo. Ese mismo día, la señora Pato marchó a su familia al estanque. ¡Veanse listos, patitos! Grasnó ella. Las plumas derechas, los picos altos y las patas del lado. Manténganse en fila y síganme. Ya estaban en el estanque la señora Ganso, la señora Gallina y la señora Pavo con sus bebés. ¡Qué gran familia de patitos! Le dijeron a la señora Pato. Entonces, vieron al último patito. ¡Qué cuello tan largo! ¡Qué largo! Grasnó la señora Ganso. ¡Oh, qué patas tan grandes! Cacareó la señora Gallina. ¿Y qué le pasó a sus plumas? Grasnó la señora Pavo. ¡Ay, qué pena! ¡Qué patito tan feo! Estuvieron de acuerdo todas las aves del corral. En ese momento, el patito feo se tropezó con sus enormes patas y se cayó sobre su pico. Todos se empezaron a reír. ¡Pobre patito feo! Escondió su cabeza debajo de su ala. Ese solo fue el inicio de los problemas del patito feo. Nadie en el corral lo quería. Los pollitos no querían compartir su maíz con él. Los bebés pavos le hacían zancadillas cuando corría detrás de un insecto. Los anzarinos siempre hacían que él los correteara en tú las traes. ¡Todos señalaban sus enormes patas y su cuello largo! El patito feo pasaba gran parte de su tiempo pataleando en el estanque solo. Suspiró al ver su imagen reflejada en el agua. ¿Qué pasa conmigo? Se preguntó. ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Un día, una bandada de pájaros con alas elegantes, plumas blancas como la nieve y cuellos largos volaron sobre el estanque. El patito feo nunca había visto nada tan hermoso. ¿Por qué no podía ser como ellos? Los días se estaban haciendo cada vez más cortos. Las noches se estaban haciendo frías. Pero el patito feo no era bienvenido en el cálido establo. Pataleó por el estanque, escondiéndose entre el alto pasto con su cabeza bajo su ala. Allí se estuvo durante todo el helado invierno. Por fin, los días cálidos de primavera iluminaron el estanque. Todas las aves del corral regresaron al estanque a nadar, jugar y convivir. El patito feo había crecido mucho más. Estiró su largo cuello y se deslizó al agua. De repente, miró hacia arriba. Allí estaban nuevamente los pájaros blancos elegantes que había visto el verano pasado. Estaban acercándose a donde estaba él. ¡Ay, no! Suspiró el patito feo. ¡Estos hermosos pájaros han venido a burlarse de mí! Pero los pájaros no se burlaron del patito feo. Nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. Él miraba sus plumas blancas como la nieve. Miró sus cuellos largos y elegantes. Entonces, vio su imagen reflejada en el agua. Él tenía plumas blancas como la nieve. También tenía un cuello largo y elegante. Ya no era un patito feo y torpe. Era un hermoso cisne. Los patos, los pollos y los pavos miraban fijamente al nuevo cisne. ¡Es el cisne más grandioso que hemos visto jamás! ¡Cacarearon los pollos! ¡Oh, miren sus plumas blancas tan hermosas! ¡Grasnaron los pavos! ¡Qué cuello tan elegante! Grasnó uno de los patos. Me preguntó, ¿de dónde salió ese cisne? El cisne nadó y jugó con sus nuevos amigos. ¡Ahora era bello! ¡Mas nunca olvidaría cómo se sintió ser el patito feo! Ahora, siempre recordaría que las alas simples pueden esconder un noble corazón. Fin ¡Grasnó uno de los patitos que se sintió ser el patito que se sintió 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 el patito.